Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 27 con un gran amigo, Andrés Nieto. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, un gusto tenerte por acá y como ya es costumbre me voy a aventar ahí tu introducción. Y bueno, Andrés Nieto es licenciado en Negocios Internacionales, egresado de la poderosísima UABC y el San Diego State University. Ha emprendido en diferentes ámbitos, tuviste por ahí un modelorama, has estado también como distribuidor nacional de la marca Lenny & Larvis de Snacks Saludables en una empresa importadora de mercancías en general y actualmente pues trabajas en la industria de las resinas termoplásticas como encargado regional y eres fundador de una startup en crecimiento que se llama RemPay, que es de lo que sobre todo me interesa hablar hoy, de tu vida ahí como emprendedor con esta startup. Y para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué es una startup? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues básicamente ahora sí que para el término de una empresa que se llama startup, tiene que ir más enfocada hacia la tecnología. Entonces básicamente es una empresa que puede tener mucho crecimiento exponencial rápido, a diferencia de un negocio más tradicional como un restaurante, una tienda, abarrotes, algo así, más tradicional. Una startup tiene que ser más enfocada a la tecnología por la velocidad con la que puede crecer. Entonces básicamente en eso se centraría más una startup. Ok. Básicamente. Y digo, antes de que nos metamos al rollo pues de RemPay, que es una app que está, digo, no sé en qué etapa estás y ya la desarrollaste o no, pero me gustaría saber cómo llegaste a toda esta industria, o sea, ¿por qué te dio por desarrollar una app, no? Sí, pues mira, básicamente yo inicié, desde hace mucho tiempo he estado metido, mi primer trabajo fue bienes raíces. Ahora sí que empecé como asesor de bienes raíces cuando tenía como 17 años, más o menos siempre me han gustado los bienes raíces. Si adelantamos al futuro, lo que pasó fue yo empecé a comprar algunas propiedades y las empecé a arrendar. Entonces en ese inter me salió un problema. Yo tenía una propiedad, digamos, en Pacífico y a veces yo por mi trabajo no tenía tiempo de irme a cobrar la renta, todo esto. Entonces dije, tiene que haber una solución para mejorar esto, ¿no? Y cuando yo estoy fuera de viaje y todo, ¿cómo puedo cobrar la renta y darle un mejor seguimiento de la administración? Entonces fue cuando empecé un poquito ahí a pensar cómo podemos implementar la tecnología para esto. Me acerqué a una empresa administradora local también que te cobra las rentas y todo y me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nomás cubrimos la zona de Ipodo, esa zona pues no vamos. Dije, bueno, hay otra, ¿no? Hay otra oportunidad ahí y fue como nació la intención de meter tecnología a este rubro de arrendamientos y cobros de rentas y administración para facilitarlo. Ok. Entonces nació como un problema que tú tuviste. Sí. Y dijiste, pues lo voy a buscar. Y como tal, la aplicación de RemPay, o sea, ¿de qué trata? No sé si ya está activa, si está desarrollándose. ¿En qué etapa está? Sí, ya está activa, ya está en Play Store, en App Store. Ya la puedes descargar ahorita. Ahora sí que empezó en pandemia. Todo esto empezó en pandemia, ¿no? Fue cuando más se dio y empecé ahí a trabajar la mente para esto. Pero ya la puedes descargar, ¿no? Y básicamente es una aplicación que te va a permitir a ti cobrar tus arrendamientos usando diferentes maneras, ¿no? Transferencias, efectivo, tarjetas de crédito. También le vi mucha ventaja a eso porque mucha gente a lo mejor dice, no tengo el efectivo en el momento, pero no tienes la manera de pagar con tu tarjeta de crédito una renta que puede ser tu cargo más alto del mes, ¿no? Y con eso conlleva también uno como inquilino y dices, bueno, pues pago mi tarjeta de crédito y gano puntos. O sea, son muchas, muchas ventajas que puede hacer eso. Y hacerlo ya tecnológicamente y de manera, pues incluso no personal, ¿no? Que no tengas ni que ver a la persona. O sea, conlleva un gran número de cosas. Pero ahorita sí ya está disponible. Tú te puedes meter a la Play Store o a la App Store y ahí está, ¿no? Ya la puedes descargar. Sí, entonces digo, básicamente es una solución pues que con un clic ya, como tú dices, te evitas el problema. Nieto, ¿uno pensaría que para desarrollar una app necesitas ser a lo mejor un grupo de la tecnología o algo por el estilo? ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? O sea, digo, tú eres licenciado, ¿no? Me imagino que no sabes hacer apps. O sea, a lo mejor armaste tu equipo, contrataste a alguien, no sé. Me gustaría que me platicaras de todo ese proceso desde que iniciaste la app. ¿Cómo fue iniciar, no? O sea, ¿cómo dices? Oye, voy a contactar primero a quién, voy a buscar o cómo. Y más porque según yo, en mi ignorancia, me corregirás, no estás tan, o no estabas tan involucrado en esa industria, ¿no? Sí, es completamente, o sea, pues yo estudié negocios internacionales, ¿no? Y me gusta la tecnología, pero no sé programar, no sé hacer nada de eso. Entonces, ahora sí que fue acercarte a gente que supiera, ¿no? Por áreas del destino conocí a unos muchachos que son programadores, se hicieron muy buenos amigos y empecé a trabajar con ellos. También de la par con mi socio. Mi socio, este, yo lo conozco desde hace años nos conocemos, ¿no? Efraín Navarro, ya desde hace muchos años nos conocemos, de hecho, desde la primaria, secundaria, ¿no? Y él sí trae un background un poquito más tecnológico, que también no sabe el programar como tal, pero sabe muchísimo como programación no-code, ese tipo de cosas. Él es mi brazo derecho en cuestión tecnológica, ¿no? Con él me apoyo mucho y de ahí con el equipo de programadores, ¿no? Ahorita ya digamos que somos programadores, son como unos tres, cuatro, más o menos, los que trabajan con nosotros y también tenemos un equipo de CEO también, ¿no? Por ejemplo, para la parte de promociones, fue haciendo un equipo poco a poco que lo hemos ido creciendo, que sí nos, en sí no son parte todavía, digamos, de la empresa como externos, pero son parte ya del equipo, ¿no? Y con ellos fue con los que fui aprendiendo todo de, oye, ¿cómo le hacemos acá? ¿Qué sistema de programación se utiliza? Y es como fui conociendo poco a poco, pero ahora sí que de la mano de los que saben, es apegarme con ellos. Ok, para los que no saben qué es CEO, porque ahorita mencionaste, platícame qué es eso. Pues el Search Engine Optimization, ¿no? Básicamente eso es algo que estamos haciendo también de la par con un equipo para que nuestra información y nuestra página web sea encontrada en Google, ¿no? Y en los buscadores, que es el principal, es Google, ¿no? Entonces, es una estrategia donde ya el equipo de nosotros que se encarga de eso, pues usa las estrategias que conocen y van modificando un poquito la página web para que sea más fácil que Google la encuentre con sus algoritmos y presentársela a la gente lo que está buscando, ¿no? Palabras claves que tú te metes a Google a arrendamiento con tecnología o arrendamientos en Tijuana y te va saliendo un poquito de información de la de nosotros. Entonces, para llegar más fácil a la gente, ¿no? Entonces, básicamente es la estrategia de marketing digital para aparecer en los buscadores, ¿no? Sí, sí. Ok. Esta es una pregunta muy compleja, pero ¿qué se necesita para iniciar una app? Yo sé que puede haber 10.000 variables o 10.000 cosas, pero en tu experiencia, en todo este camino, ¿qué crees que si alguien a lo mejor que estuviera viendo y diga, hola, pues yo traigo esta idea para llevar a la acción, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo lo resumirías? Pues primero que nada, si tienes que ver como que un problema que tengas y que la tecnología lo pueda resolver, porque muchos hemos tenido ideas de, ah, quiero hacer un app de esto, estará bien hacer un app de esto, de lo otro, pero hay que tratar de ver un problema que vas a resolver. En este caso fue un problema que yo mismo tuve y que lo quise resolver de la manera tradicional. Me fui a una empresa administrador y ¿sabes qué me puse a ayudar? No me pudieron ayudar, entonces dije, bueno, tengo que ver otra manera de hacerlo y facilitarlo, ¿no? Entonces creo que eso es primero lo que tienes que hacer y luego sí te tienes que encontrar gente que sepa la parte de programación. Si tú no sabes programación, sí necesitas asociarte con alguien que sepa un poquito de eso para empezar a ver todo eso, ¿no? Y ahora sí que el camino sí es, fíjate que sí es algo largo y que vas aprendiendo porque básicamente te haces socio de Apple y te haces socio de Google. O sea, para ellos, cuando tú publicas una aplicación con ellos, te tratan como un socio y te piden muchísimas, muchísimas cosas, sobre todo Apple, ¿no? Apple es más exigente por cuestiones de seguridad. Pues sí, para que no hagan fraudes, porque hay muchos fraudes con ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces te piden mucho esa parte de seguridad y sí revisan muchísimo. O sea, tú metes tu aplicación, digamos, la tienes desarrollada hasta cierto punto, la subes y te dicen, hace check esto, hace check otro, esto no, necesitas arreglar esto, necesitas esto de seguridad. O sea, todo ese tipo de cositas y sí tienes que estar preparado a saber eso, el tiempo que conlleva. Y, pues, es caro la programación. O sea, es algo muy especializado a las personas que lo saben hacer. Son pocas, no hay mucho en México y los que hay los agarran luego, luego, las empresas extranjeras. Entonces, es algo caro, ¿no? Que tienes que estar dispuesto a pagar y el tiempo, ¿no? Ahorita que mencionabas eso de los socios como Apple y Google, ¿ellos te cobran por subir la app? ¿O cómo ganan ellos? Sí, ellos te cobran una licencia al año. Apple es más caro que Google. Google creo que te cobra una única vez. Apple sí te cobra cada año. Cada año te está cobrando. Y en algunos casos también ellos toman un porcentaje de las ganancias, ¿no? Que es algo que traen mucho pleito a nivel mundial. Que Apple se queda con el 30% de lo que cobras de suscripciones. O sea, ese tipo, ¿no? Que hay empresas muy grandes que están peleando con eso y que luego no te dejan incluso cobrar por fuera. A lo mejor un ejemplo que te puedo dar es Amazon Kindle, por ejemplo. Si tú quieres, tienes el Kindle, la app en tu celular y lo quieres comprar ahí directo y ya no te deja, te abre una página web. ¿Por qué? Por eso. Porque si tú comprabas un libro directo, Apple se queda con el 30% del costo, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de cositas es lo que hay que hacer. Es una estrategia. Sí. ¿Un aproximado cuánto cuesta tener un app? No es caro. O sea, digamos que para pagar la licencia con Apple estás hablando de como 150 dólares por año. Ah, ok. O sea, es accesible. Sí, es accesible, pero estamos hablando de millones y miles de millones de apps que meten ahí al año, ¿no? Entonces... Y hace rato me platicabas también de que lo más pesado eran los desarrolladores. Uh-huh. En términos, digamos, pues sencillos, ¿qué hace? O sea, ¿por qué? Si tú tienes una app, tienes tres desarrolladores en tu empresa. ¿Qué están haciendo esos desarrolladores? Pues ahora sí que depende. Una aplicación siempre va a estar evolucionando. Todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que estar... Le estás preguntando a tus clientes qué se está necesitando, qué cambios hay que hacer. Entonces, siempre tienes que tener gente para que esté... Unos, por ejemplo, arreglan los bugs, ¿no? Hay errores en la aplicación y están arreglando los errores. Así... Otros están desarrollando los features nuevos o las mejoras. Siempre hay que estarle mejorando todo el tiempo. Entonces, ahí por eso se hace en un equipo de personas y para trabajar más rápido, ¿no? También sobre la marcha porque pues toma tiempo programar. Incluso uno puede decir ¡Ah! ¿Qué tanto puede ser hacer un botón, no? Pero si les puede tomar un par de horas, tres horas, cuatro horas... Depende, ¿no? Depende de la complejidad de lo que quieras hacer. Entonces, si... Mientras más tengas, pues más rápido. O sea, tú puedes ver empresas como... Uno pensaría también como Facebook. Tienen, no sé, tres mil programadores. ¿Para qué necesitan tantos, no? Si ya está, es lo mismo. Y la seguridad también que tienes que estar viendo todo el background de todo. Claro. No, pues sí, suena complejo, ¿no? Para ti, ¿cuál sería la diferencia entre una startup, como mencionabas en el inicio, versus una empresa normal? O sea, viéndolo desde el punto de vista como empresario o emprendedor, ¿por qué habría de iniciar yo una startup o por qué habría de iniciar, no sé, una empresa normal, un restaurante o algo por el estilo? Sí. Pues es que sí depende, sobre todo se basa en la velocidad de crecimiento, ¿no? No es lo mismo crecer una base de usuarios, digamos, de un negocio en línea o una app, por ejemplo, que un restaurante. Porque, digamos que al restaurante tú dices, le caben 150 comensales. Entonces, tú llegas, lo topas, ¿no? Entonces, para abrir otro, es otra inversión muy fuerte, mucho trabajo. Entonces, el crecimiento va a ser más lento que con un negocio en línea, ¿no? Tú puedes tener un negocio de venta en tu página web, un Shopify, lo que tú quieras, pero puedes crecer muy fácil de, ah, yo la tengo dirigida a Tijuana. Y luego, de repente, quieres abrir Guadalajara, pues no tienes que ir a abrirte una sucursal. Simplemente empiezas a hacer promoción en Guadalajara y empresas a crecer. Entonces, tu manera de crecer es más exponencial y más rápido, que es lo que define a una startup. Y cuando tú ves todos estos fondos de inversión y venture capital y todo que invierten en ese tipo de empresas, es lo que esperan. Buscan, hay ciertos, ¿no? Muy específicos que son de tecnología que esperan eso, esos crecimientos exponenciales de su dinero y te quieren ver que crezcas 10 veces al mes, por ejemplo, ¿no? Que hay empresas que sí lo hacen de esa manera, ¿no? Como Airbnb y muchas empresas de este tipo. Sí, porque, bueno, ya decías el inicio, ¿no? Que es como una empresa que puede crecer exponencialmente, como lo comentas. Ahorita mencionaste eso de los fondos de inversión. Uno, pues también lo ve en las películas y todo esto rollo que es Silicon Valley, no sé qué. ¿Por qué se utilizan tanto los fondos de inversión en este tipo de startups, de apps? Y vamos empezando porque es un fondo de inversión, ¿no? También ahorita mencionaste varios. ¿Por qué es necesario? Es algo muy tradicional que se usa en la industria, ¿no? Básicamente, sobre todo, es para crecer también de manera exponencial porque si estás creciendo rápido, necesitas crecer tu equipo rápido, pues cuando vienen las rondas de inversión para captar capital. Entonces, hay muchos fondos como YC Combinator, que es muy famoso, que está en Valle San Francisco, ¿no? Ellos básicamente se enfocan muchísimo en tecnología. Entonces, ellos tienen una regla, ellos, por ejemplo, te dan medio millón de dólares por el 7% de tu empresa. Pero tiene que ser una empresa que ellos vean en un sector importante que está creciendo y que puede crecer rápidamente. Ejemplos que te puedo dar que ellos hayan fondeado está Airbnb, está Stripe, en México tienen dos, que es una que se llama Vic, que es Pamela Valdez, se llama la fundadora, está, de hecho, yo soy usuario de la aplicación, está muy interesante. ¿De qué es esa app? Ajá, es una app de audiolibros, básicamente, ¿no? Entonces, ellos la fondearon a ella, fondearon a Nowports, que es también de logística, él es de Monterrey, está muy famosito ahorita, también se está yendo muy mencionada. Ellos son los dos, ahora sí que son los dos egresados de YC, ¿no? Mexicanos. Rappi también salió de esa empresa. Entonces, lo que ellos te ayudan, no solo es el dinero que te dan, sino son las conexiones que tienen y ellos ya saben cómo funciona todo eso, entonces, vas mucho por la conexión y por el equipo y lo que te pueden decir. Entonces, puede llegar a un punto donde tú estás creciendo, pero te estancas, pero ellos ya saben cómo y para dónde darle, entonces, te ayudan a crecer exponencialmente. Siempre hay, por ejemplo, YCombinators, siempre hay un antes y un después de ese fondo de inversión o por eso, porque te ayudan a crecer de esa manera muy exponencial y así hay muchos más, está Platanos Ventures, que también es latino y hay muchos fondos que están ahorita invirtiendo mucho en tecnología, sobre todo en cosas nuevas, inteligencia artificial, PropTech, que es como nosotros, que es Property Technology, esa es nuestra área que está creciendo mucho, entonces este tipo de empresas que no han sido o que son como que ya tienen mucho tiempo, que no cambian su manera de hacer negocio, los bienes raíces es un ejemplo, siempre ha sido igual, no le cambias, entonces le quieres meter un poquito de tecnología, entonces le interesa este tipo de fondos, porque viene lo nuevo, vienen las generaciones nuevas, vienen las generaciones que ya nacieron con celular y están acostumbrados a eso, entonces, por ahí es donde viene un poquito la idea. ¿Y cuál es el proceso para llegar a esto? No sé si ustedes ya lo han intentado llegar como a un fondo de inversión, o sea, ¿qué requisitos te piden? ¿Cómo es? ¿Los buscas en internet? ¿Llamas? ¿Vas a irles tocas la puerta? ¿Qué onda? Fíjate, para YC, ahorita estamos aplicando, es la primera vez que aplicamos, ¿no? Y es para la de noviembre, creo que es porque les ponen como Class of Winter y Class of Sea, entonces acabamos de aplicar, pero si es literal, te metes a internet, a la página de ellos, llena su aplicación, te tienen sus preguntas, te hacen que te tomes un video, te grabes tú como founder, los founders y hablen, y un poquito de que expliques lo tuyo, y ahora sí que es básicamente vas contestando sus preguntas, ¿no? O sea, pero son muy puntuales, son muy básicos, no les gusta que les avientes mucho rollo, o sea, es en pocas palabras, ¿qué es lo que haces, no? ¿Y qué es lo que vas a resolver y por qué eres tú el bueno para resolver esta problemática, ¿no? Entonces, de ahí es donde se agarra, o sea, estás hablando de que reciben, no sé, como mil quinientas aplicaciones tres veces por año, o cuestiones de estas, entonces tienen que irlo bajando y no recuerdo bien cuántas fondean ahorita, pero cada una que ellos agarran son 7%, medio millón de dólares, es lo que te dan ahorita, ¿no? Y eso es para, pues, darte lana para que contrates más gente, puedas crecer y tengas tú, lo que quieres hacer, ¿no? Tus planes. Entonces, sí, pero sí es en línea, o sea, ese, ellos guay sí, es en línea, completamente. Ok, entonces ahorita que mencionas eso, principalmente, ¿para qué es lo que se necesita invertir? O sea, ya me decías que el fondo de inversión mucho es, me lo imagino así como Chartang, ¿no? Principalmente vas porque te ayudan a los contactos, las relaciones, porque yo pensaría que lo más complicado es, o sea, hacer la app, que ya lo tienen, y lo otro, pues, la inversión, ¿en qué se va? O sea, principalmente en marketing, ¿o qué? Gran parte, gran parte en marketing, gran parte en seguir desarrollando la aplicación, porque ahora sí que cuando haces una, lo ideal es lanzar lo más rápido que puedas, ¿no? Lanzarla de que la tienes así, digo, ese es un error también que nosotros tuvimos, somos muy, mi socio y yo, de que no nos gusta esto, no nos gusta acá, entonces le estás moviendo, pero si daría un consejo a los que quieran hacer eso es, no esperes a que esté bonita, que esté funcional, empieza a lanzar al mercado y de ahí te vas agarrando, ¿no? De ahí que la gente te vaya diciendo sí y no y luego la vas puliendo, no esperarte tanto, entonces, pero ese dinero es precisamente para pulirla y para crecer, porque igual, si por ejemplo tú tienes que te usan 100 usuarios, no es lo mismo que tener un millón de usuarios en cuanto a la carga de tu servidor, ya cuando tienes mucho uso, los servidores te cuestan más, Te cargan más dinero, necesitas dinero para eso, necesitas contratar más programadores para moverte más rápido, todo es velocidad, todo es velocidad, entonces mientras más rápido te puedes mover, pues mejor, ¿no? Pero para eso necesitas dinero y sí, marketing definitivamente tienes que hacer lo más que puedas de publicidad, algo importante, por ejemplo, en el negocio de las apps es quieres hacerte viral lo más rápido que puedas, o sea, inclusive, es algo que estamos viendo ahorita nosotros, ¿no? Ya nos han intentado hackear, ya nos han intentado hacer un montón de cosas, burlar el sistema incluso, nosotros, cuando tú descargas la app ahorita es gratis, tu primera propiedad que registras no te cuesta nada, a partir de la segunda ya te empieza a cobrar, entonces ya encontraron usuarios maneras de cómo no pagar, ¿no? Y no hay problema, o sea, decimos, ok, ahorita lo que importa es que la gente, eso significa que a la gente le está gustando, ¿no? El que quiso ahí, pues le gustó la aplicación, entonces, es viralizarte, que la gente empiece a conocerte y le vaya diciendo a su amigo, oye, úsala, me ha funcionado, eso es lo que quieres al principio, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar es Netflix, completamente, ¿no? O sea, Netflix cuando empezó, todo el mundo le pasaba sus claves al primo, a la prima, a lo que fuera, ¿no? Y ahorita que ya tienen una base muy grande de usuarios, donde ya no puedes vivir sin Netflix, empiezan a cobrarle a todo el mundo, entonces, exactamente. Fíjate, qué interesante está eso, básicamente me está diciendo sabemos que nos están robando, pero es como, al final lo usas como estrategia, ¿no? Para crecer, y es muy cierto ese ejemplo que pones de Netflix, ¿no? También, entonces, el objetivo principal es hacer, conseguir más usuarios, ¿no? Sí. ¿Qué estrategias hacen? O sea, ahora sigue hablando como estrategias de marketing, o me parece que es uno de los principales retos, tú me dirás, ¿cuál es el plan y qué han hecho a lo mejor otros startups que se han hecho muy populares para tener éxito, ¿no? Porque, también me dirás, no sé, ¿cuántas apps de las que salen al mercado tienen éxito para que perduren, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo está esa onda? Sí, pues, ahora sí que yo creo que hay un gran número que fallan, que no quedan, o sea, son millones de aplicaciones nuevas que entran a las stores cada año, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que si 50% fallan, me estoy yendo abajo, ¿no? Porque es algo muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque, perdón, si lo comparamos con un negocio real, es mucho más alto el porcentaje de fallas, ¿crees? tu base de costos, ¿no? Pero ahora sí que nuestras estrategias han sido redes sociales, es lo principal, es donde, pues, tenemos que movernos más, donde vas a tener un poquito más de exposición, el CEO, como te digo, el SEO prácticamente, esa es la otra estrategia que estamos haciendo, y pues ahora sí que empezar a decirle a la gente, ¿no? Y que la empiecen a usar, y que la empiecen a conocer, ir a foros, ir a asociaciones, todo ese tipo de cosas, es como lo que estamos queriendo hacer, ¿no? O sea, una de las cosas también que traemos es para que los mismos administradores de propiedades independientes también la puedan usar, ¿no? O sea, darles herramientas extras para que puedan manejar mejor su negocio. Claro. Entonces, de lo que me estabas platicando, tu mercado principal, pues, son propietarios de inmuebles, ¿no? Sí. Ahorita, todo lo que estás haciendo es puro marketing digital, ¿o tienen algunas otras estrategias como el campo, o no sé? Básicamente es digital. Ahorita todo lo estamos manejando digital, estamos viendo que otras estrategias también podemos usar, pero principalmente es marketing digital, ¿no? Ahora sí que estamos vendiendo tecnología, pues, vamos a eso, ¿no? Básicamente. ¿Y cuál crees que sea el secreto para triunfar en esa industria? Y te preguntaba también ese rato, ¿cómo le han hecho todas las marcas grandes, ¿no? Para llegar hasta eso, porque como tú dices, es exponencial, ¿no? O sea, no sé en qué momento las personas o nosotros ya tenemos el momento donde descargamos la app, nos la recomiendan, o realmente buscamos en Google alguna que haga eso, o cuál crees tú que sea como que ese paso. Es que creo que tiene que ser que sí tienes que resolver un problema real al que está habiendo, ¿no? O a lo mejor no resolver un problema, en algunos casos también hacer algo más, algo que ya está, pero más cómodo, ¿no? En nuestro caso, esa es la misión que queremos, ¿no? O sea, al final, nuestra intención es que en México todo mundo pueda rentar su casa desde su celular, ¿no? O sea, ahorita estamos atacando la parte financiera como del pago de arrendamientos, pero brindar más herramientas, o sea, pensamos en un futuro que tú puedas sacar tu celular y, digamos, eres inquilino y tienes la aplicación, traes una bronca del gas o lo que tú quieras, necesitas reparar algo que desde la misma aplicación puedas solicitar ese servicio a los propietarios de las casas en arrendamiento y todo esto, o sea, brindarles otro tipo de beneficios, facturación automática, que puedan desde ahí todo automatizado, que ahorita es lo que se hace, ahorita solito te hace el recibo, le manda el recibo a tu inquilino, solito cobra, solito le manda recordatorios, tienes que andarle diciendo oye, no me has pagado o poner las moras y no pagan a tiempo automático el sistema te lo pone, entonces hacerlo todo, al final estás facilitando eso, te digo, es lo mismo por un problema que a mí se me dio, o sea, igual yo estaba viajando, no tenía mi libretita para hacer mis recibos a mano y tomarle una foto y mandársela a mi inquilino, entonces hasta que regrese, ese tipo de cositas, pero sí, tienes que resolver un problema o facilitarle la vida a alguien en algo, creo que eso es lo que tienes que hacer para lograr que una aplicación funcione. Uno pensaría que ya están ocupadas todas las soluciones del mercado, o sea, si tú me dices, oye, tengo este problema, ¿cómo lo solucionamos con una? Yo pensaría que a lo mejor a alguien ya se le ocurrió, o sea, en el caso de esa app, ¿no hay competencia o de nuevo? Sí hay competencia, sí tenemos, lo bueno es que en México no hay tantas, pero te vas a Estados Unidos es común, o sea, todo mundo va a ir renta y en una aplicación te dan de alta y ahí haces todo, ahí pagas todo, en México no es tan común, sí hay, pero la mayoría de los que hay se enfocan en condominios, como en el mantenimiento, tú eres un administrador de una torre de condominios, entonces tú tienes tu aplicación donde ahí te van a pagar tu mantenimiento, entonces ese es un tipo de servicio, nosotros nos fuimos más enfocados a la persona que tiene una propiedad o dos y la renta, independiente, o aquí en la frontera también se da mucho el administrador independiente, que tienes, ah, mi tía le renta las casas a tres personas y ella va y cobra la renta y les cobra el 10% y les da su lana a cada quien, ese es el otro mercado al que estamos atacando, porque está desatendido, entonces eso es con lo que lo hacemos con solución, una solución que te puedo dar de ejemplo para esos administradores, ellos, digamos, tú cobras la renta de 10 propiedades, de 10 mil pesos, te transfieren los 100 mil pesos a tu cuenta bancaria y luego de ahí ya le vas pagando a cada propietario, pero corres el riesgo de que el SAT, o sea, te están cayendo 100 mil pesos, son tus ingresos, entonces como solucionamos nosotros con tecnología es, se hace la distribución del dinero, básicamente, o sea, tú cobras, si yo administrar o cobro el 10%, entra el dinero, el 10% va para mí, automáticamente el resto va para el dueño, yo ni toco el dinero, o sea, el sistema lo hace solito y ya no te fiscalizan de esa manera, o sea, equivocadamente, porque tú no estás ganando 100 mil pesos, entonces eso es lo que se puede resolver con tecnología. Claro, o sea, se va el dinero donde pertenece al final del día. Sí, sí, claro. ¿Cómo dividirías las etapas, o sea, en la evolución de un startup? No sé en qué etapas estás tú, tú me dirás, pero como si tuvieras que definir todo el camino, ¿en cuántas etapas lo dividirías y cuáles serían? Uy, pues primero la idea o resolver el problema, ¿no? Primero ahí es lo que vas a encontrar, luego ya viene el desarrollo, ahora sí, de cómo vas a hacer, cuál va a ser la solución. ¿Cuánto tiempo te toma el desarrollo aproximadamente? Depende, ahora sí que depende, a nosotros sí nos tomó, o sea, empezamos, ¿qué te gusta la aplicación? Como en 2021, más o menos, entonces prácticamente ahorita la acabamos de lanzar, o sea, entre cambios, errores, entre el otro, en que esto no, o sea, iniciamos como una, ni siquiera empezó como aplicación, empezó como una página web. Así empezamos con el desarrollo. Ya cuando me siento con los programadores y me dicen, pues te la podemos hacer aplicación, yo en mi mente era, sale carísimo hacer una aplicación, me dicen, lo mismo, son horas de programación, sabemos programar, son horas de programación, ah, pues dale, y cambió todo, dejamos, o sea, ya teníamos avanzado más o menos la idea en la web y cambió aplicación, pues está mejor, ¿no? Entonces, en promedio dos años, digo, yo entiendo que puede haber 10 mil variables de también la cantidad de dinero, uno de uno, si tiene 100 programadores trabajando en ella, sí, pero estamos viéndolo desde un punto de vista, pues, alguien normal, si, ha bajado a la tierra, alguien como nosotros, o sea, no un millonario, no una persona que se dedica a eso, sino un emprendedor que trae ideas y las quiere desarrollar, ¿no? ¿Dos años? Sí, un año, dos años, yo creo, más o menos, para implementarlo, para empezar a lanzarlo y luego ver cómo el mercado ya te empieza a responder. Y antes de pasarme a la siguiente etapa también, que yo sé que también hay muchas variables, pero un aproximado, ¿cuánto puede costar desarrollar una, no sé, mil pesos, un millón de pesos, 500 mil? Depende la complejidad, porque normalmente te van a cobrar por hora, ¿no? Entonces, te puede salir de 20 dólares la hora a 80 dólares la hora, depende de la complejidad. Entonces, te digo, tú le... O sea, y eso por dos años si dura dos años, Sí, o sea, lo que te tome, ¿no? Entonces, tú dices, ¿sabes qué? hacer un botón, esto que quieres poner, nomás ponle este botoncito, para uno puede parecer sencillo, ¿no? De que nomás se pone éxito, algo así, te va a decir, bueno, me va a tomar ocho horas de trabajo, entonces ahí le va sumando, le va sumando. Y en una promedio, por decirlo de alguna manera, o sea, si pudiéramos dar un rango, no sé, alrededor de los 100 mil pesos, 200 mil? Más o menos, como entre 200 mil pesos, te puede costar hasta un millón de pesos, también depende. Si me voy a datos así como estadísticos de promedio que he analizado y todo, sí te cuesta de perdida, la más sencilla, de lo más sencillo, te va a costar con el medio millón de pesos, más o menos, por ahí andas, hasta si ya le metes algo financiero, encriptación, y ya más complejo, se te puede ir muy arriba. Obviamente estamos hablando de medio millón de pesos en un proceso de un tiempo de un año, dos años, ¿ok? Sí, más o menos. Ok, interesante. Bueno, entonces, me estás platicando, la etapa uno, la etapa dos, ¿cuál sería la tres? Pues ya lanzarte al mercado y ahora sí que ver, ahí es donde vas a ver si va a tronar, si va a funcionar, si todo lo que le invertiste funciona o le paras, ¿no? Porque igual hay que saber cuando algo no funciona, ¿no? Pero pues hay que casarte con tu proyecto, o sea, si tú crees que va a funcionar y que en realidad estás resolviendo algo y vas a ayudar a la gente, vale la pena, ¿no? Que es lo que queremos nosotros, o sea, tiene beneficios para el dueño de la propiedad como para el inquilino, o sea, el inquilino tiene mucha ventaja, o sea, ese es otro problema que te daño y porque tanto yo le rento a alguien como yo también rento mi casa, fue lo mismo, o sea, cuando yo le pago la renta a la persona que me cobra la renta, pues tengo que estar en la casa porque va ahí y lo quiere en efectivo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también y hay veces que pues yo no estoy, entonces esa es otra, si le resuelves algo a la gente creo que vale la pena. De las etapas que me platicaste, ¿cuál crees que es la más complicada? Pues el desarrollo, ahora sí que el desarrollo porque ahí es donde vas aprendiendo, sobre todo si no sabes como nosotros que fue algo nuevo completamente, yo siempre había estado en otros giros, no en desarrollo de aplicación, te vas dando cuenta ahí de los errores y piensas cuando ya tienes esto y te sale lo otro, ¿no? Y que esto no era y que te lo bota Apple, o sea, un ejemplo que te puedo dar es, vamos a, ¿sabes qué? Vamos a ponerle que puedas entrar a la aplicación facilito con Google, que nomás es que tiene un botón y le pica, si ya tienes tu Gmail, te hace tu usuario automáticamente, ¿no? Ah, va, lo hacemos, pum, y luego la subimos a Apple y Apple nos dice, ah, no, pero si tienes la entrada automática con Google, también tienes que meterle Apple, Apple ID, si no, no te la publico, ya le metes más programación que no esperábamos y es más dinero, va, entonces, todo ese tipo de cositas, o sea, al final son dos tiendas a las que la estás metiendo y tienes que adecuarte a lo que te están pidiendo, entonces, son ese tipo de cositas que tienes que tener ahí en contexto y saberlo. Y de esas van saliendo todo. Van saliendo muchas, de que términos y condiciones, ¿dónde tienes tus términos y condiciones? Necesitas una página web donde la gente se pueda meter y lo pueda ver, esa fue otra que tuvimos, ¿no? Y luego necesitas tener un botón donde puedas borrar tu aplicación, o sea, el usuario por completo, no nomás que te salgas ya, sino que puedas eliminar tu cuenta, ¿no? Entonces, no lo teníamos, te puede salir y ya, tienes que tenerlo, entonces le tienes que meter, entonces vas aprendiendo los mínimos que te piden que tiene que tener tu aplicación para que funcione, son lineamientos. Sí, que al final, pues ellos están protegiendo al usuario, Claro, sí, sí, son cosas que se necesitan, pero de momento no las pensamos, o sea, va sacando ideas y tú dices, quiero que haga esto, quiero que haga esto, entonces, no te enfocas tanto en esas cositas, para uno dice, no pasa nada, ¿no? Pero, sí se necesitan. Todos los detalles, ¿no? ¿Y cuál crees que ha sido el desafío más grande? O sea, que dices, Uta, esto sí me quebró la cabeza y pues fue bien complicado, ¿no? Que a lo mejor ya se lo estuvieras haciendo de nuevo, pues ya sabrías cómo evitarlo. Pues sobre todo eso, eso de cómo trabajar con Apple, que era algo que no sabíamos para nada, lo que te digo de aventarte como lo que le llaman el MVP, que es el Most Viable Product, que es lo, que haga lo básico, ¿no? Que necesitas y no aventarte tanto en diseño para salir más rápido al mercado, creo que eso también sería algo que debería ser, que lo escuches en todos los podcasts y entrevistas y todo, hay gente que se dedica a eso, pero ya hasta que estás ahí como que te emocionas y se te va la onda de, sí, tengo que hacer eso. Ok, a ver, explíqueme más el MVP, o sea, es nada más un término o qué es eso. Sí, en tecnología que es el Most Viable Product, que es básicamente lo base, ¿no? Si por ejemplo yo quiero hacer un producto finte que cobras, ¿no? Nada más X cosa, una tienda, no te enfoques mucho en que se vea bonita, en que le metas eso, sino que haga eso. Entonces, incluso no necesita ni ser app, lo puedes hacer como en una página web, lo metes, que la gente responda a ver cómo funciona y luego ya le metes desarrollo. Un ejemplo es Airbnb, Airbnb empezó como una página web y simplemente era muy básico, ¿no? Entonces, vieron que hubo tracción, vieron que funcionó, entonces ya le empiezan a desarrollar un poquito más. Entonces, es lo básico, ¿no? Prácticamente, y creo que eso puede aplicar para cualquier tipo de negocio también, ¿no? De que haces un, no sé, un restaurante igual, te haces un platillo, lo voy a hacer básico, no te lo voy a arreglar bonito, a ver cómo te gusta, sabe rico, pides opiniones, sí. Ahora sí ya le metes las lechuguitas y todo, Y dentro ya de tus planes, con la app, ahorita pues es dejarle caer toda la carne a las ahora a conseguir usuarios, ¿no? A marketing y tal, por lo que me decías, ya se acabó la etapa del desarrollo, ahorita ustedes están, pues, consiguiendo la inversión, si no se consigue esa inversión, ¿qué pasa? Pues fíjate que no me enfoco, o sea, queremos conseguir inversión, pero no me enfoco mucho en eso, porque también hay, hay ciertas empresas que a veces hacen ese error en tecnología, se enfocan mucho en bajar fondo y con eso sobreviven, o sea, tú tienes tu base, tu nómina, entonces, tú al inicio no tienes ingresos, estás creciendo, estás creciendo, estás creciendo, entonces, con los fondos de inversión, con eso se mantienen, entonces, muchas veces hacen ese error de quemar el dinero, pues el burn rate, que le llaman, yo tengo un burn rate de 10 mil dólares al mes, por ejemplo, entonces, tú vas con un fondo de inversión, este es mi burn rate, necesito tanto para sobrevivir un año más, para estar desarrollando y hasta tal punto va a ser nuestro punto de equilibrio donde vamos a empezar a ganar dinero, entonces, yo no me estoy enfocando tanto en eso, en fondo, me estoy enfocando más en si generar ingresos en la aplicación, o sea, crecer obviamente los usuarios, pero también tratar de enfocarnos mucho en conseguir ingresos, o sea, estamos agarrando estrategias de, pues le metes un poquito más de features, features cobradas por aparte, le metes un poco de publicidad a lo mejor a la aplicación, pero tratar de ver que no sea invasiva, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ver cómo podemos agarrar un poquito más de ingresos, y ahora sí que llevándola así, pues poco a poco, antes de aventarnos a ir por más inversión, con más inversionistas. A ver, ¿cómo se pronuncia el burn rate? Burn rate, es como quema de dinero, es el burn de quema, y el rate, burn rate. ¿Y es una especie como el punto de equilibrio? No me quedo como tan claro. Burn rate es, tú por ejemplo dices, mi negocio necesita para la nómina, para luz, para todo este rollo, 10 mil dólares al mes, son mis costos fijos, entonces, tu burn rate es de 10 mil dólares mensuales, entonces tú vas con un fondo y el fondo te va a preguntar, ¿cuál es tu burn rate? Ah, pues es tanto, entonces con esto es con lo que yo sobrevivo, con esto no me muero, entonces necesito un mínimo esto para seguir chambeando, para seguir trabajando y seguir implementando y creciendo, entonces es un dato que les interesa mucho a los... ¿Y hoy ya te van a usar, no sé, tu burn rate por cuatro años? exactamente, por el tiempo, se usan muchos de esos términos en la industria de tecnología, como viene mucho de Silicon Valley y todo eso, usan mucho ese tipo de términos, entonces tienes que conocerlos un poquito para saber, ¿no? Ahí más o menos. ¿Por qué Silicon Valley es la meca de eso? ¿Qué sabes de eso? Pues es que ahí empezaron muchos, entonces como que ahí se empezó a desarrollar, creo que es por el destino, ¿no? Simplemente no tiene nada especial, o sea, simplemente de ahí salen empresas de tecnología buenas, se empieza a hacer un grupito, ¿no? de personas y pues es una comunidad y llegan más y se quieren acercar a ese tipo de personas y llegan más, entonces te vas haciendo en tu círculo y pues obviamente a uno le empieza a ir muy bien, empiezan a tener dinero y quieren invertir en otro tipo de empresas, entonces se acerca la gente a conocimiento y a dinero, ¿no? Básicamente es lo que y se dio, se dio en Silicon Valley. Y en caso de que, bueno, regresando un poquito al tema de los fondos de inversión, en caso de que alguien, o sea, me imagino que hay apps que sin estos fondos de inversión pues pueden salir adelante. Sí. Sí, sí, hay varias, debe haber muchas, pero crecen más lento, o sea, la ventaja de eso es que crezcas más rápido, entonces, y te digo, Vic, por ejemplo, la mexicana, un Outports, no lo dudo que pudieran crecer sin fondos, pero les ayudó a crecer muchísimo más rápido, a tener las conexiones y te ayudan también a, bueno, por Vic, un ejemplo, ellos pivotearon, o sea, era otro tipo de giro, era otro negocio y ahí cuando ella fue a Y Combinator y todo, la ayudaron y trató de pivotear su negocio hacia otro tipo y le funcionó, porque fue lo que le dijeron, sabes, que yo creo que mejor por este camino y supo hacer lo que es su aplicación, ¿no? Entonces, ya tienen ahí, pues, un equipo de expertos, ¿no? Sí, ellos ya están creciendo bastante, ¿no? Y está interesante, digo, porque el negocio de las apps, pues, es muy diferente, ¿no? Ella, por ejemplo, lo que hace es, ella te ayuda a monetizar a los creadores, ahora sí que a los creadores de contenidos de audiolibros, o sea, es lo que ella también vio, es no nomás puedes tú descargar audiolibros y los escuchando en tu carro y paga las licencias de los libros para que los escuchen, sino que invita a alguien más, mexicano normal que escribió su libro, algún influencer o algún empresario, lo que sea que haya escrito un libro, vente, lo grabamos en mi estudio, hacemos el audiolibro, lo subimos y lo monetiza, o sea, también le pagan, entonces, ya creó otro, como otra economía, que es lo mismo que hace Uber, que es lo mismo que hizo Airbnb, o sea, antes de Uber y antes de Airbnb, pues, no había quien, o sea, Uber, los que rentan los carros y tienen un ingreso extra que antes no tenían, Airbnb, rentas tu casa que antes no tenías, acá igual, entonces, creas otro tipo de economía y eso es como que son redes, redes que esos crecen muy rápido porque todo mundo quiere otro fondo de ingreso, otra manera de tener ingreso, está interesante. No, súper bien, oye, y regresando a tu app, RemPage, ahí necesitan descargarlo tanto el propietario como el usuario para hacerlo, igual, platícanos un poquito de estas funciones, igual, velo como un anuncio para alguien que lo está viendo, que es una app mexicana, tijuanense y pues realmente que te da una buena solución, ¿cómo se usa? ¿es complicada? ¿es fácil? Es muy fácil de usar, o sea, básicamente el que la descarga es el dueño, es el propietario o el administrador, entonces tú la bajas, haces tu usuario y todo y metes los datos de tu propiedad, muy básico, pones, ah, mi casa está en la colonia tal, pones los datos generales, el precio de la renta y listo, ya cuando tienes tu inquilino, lo das de alta, igual, le pones el correo de tu inquilino, la persona, lo que hace es que le llega un link a su correo del inquilino para que la descargue, entonces cuando ya la descarga el inquilino, automáticamente ya le aparece toda la información de su renta, o sea, tú ahí metes toda la información de tu contrato, ah, de tal mes a tal mes, tanto en renta y te va a aparecer la lista y el que más la usa es el propietario porque es el que pone todas las condicionales, de voy a cobrar tanto, voy a dejar que pague con transferencia, con tarjeta o a lo mejor una más pura transferencia, entonces todo eso te va a salir, entonces la ventaja con nosotros es la transferencia, a diferencia de que si lo haces normal, porque es uno que uno diría para qué bajo una aplicación o para qué pago por una aplicación si me puede transferir, muchas veces cuando te transfieren el dinero así, no te avisa tu banca en línea, un ejemplo, aquí rastrea todo completamente, entonces en cuanto lo hace les da una cuenta clave específica a ese inquilino, entonces cuando ellos pagan esa cuenta te cae a tu cuenta bancaria como dueño, pero automáticamente la lista se muestra como pagado para los dos, entonces hay una conciliación para que los dos estén de acuerdo en todo eso, esa es una de las cosas, ¿y ustedes qué ganan? o sea, ¿cobran la suscripción al propietario? Sí, cobramos una suscripción al propietario, básicamente igual, la primera es gratis, la puedes escalar, si nada más tienes una, pues nunca vas a pagar, o sea, la primera propiedad la primera propiedad que tengas y administres y todo sin problema, ya cuando metes la segunda, entonces ya cobramos una suscripción de 199 pesos al mes, básicamente, entonces, o sea, es muy bajo a comparación de una propiedad que cobres 20 mil, 30 mil pesos, eso te cuesta administrarla, y te digo, hace los recibos automáticamente, le llegan a tu inquilino, le manda los recordatorios, solito también, tiene un chat, incluso interno, para que si tú quieres, no quieres que te esté mandando tu whatsapp, ahí lo ve, entonces tú tienes tu negocio dentro de esa pura aplicación, claro, y ahí se va quedando el registro, ahí se va quedando el registro y puedes mandar avisos, puedes mandar un aviso masivo si quieres, tengo mis tres propiedades, a los tres voy a mandar que, no sé, vamos a impermeabilizar el mismo día, les mandas a todos los avisos, todo ese tipo de cositas. Esos 199 pesos son por propiedad, por propiedad. Ok, o sea, si tengo 5, lo pago 5 veces. Sí, correcto, ya va a llegar un punto donde tenemos como los diferentes tiers, si ya tienes más de 10, pues ya te baja 149 y creo que ya más de 20, ya te baja 99 cada uno, ¿no? Que si lo tomas como un administrador normal, ahorita, pues te cobra el 10% de tu valor, ¿no? O sea, si tú cobras 30 mil pesos, le tienes que pagar 3 mil pesos para que te la administre. Totalmente, pues es una gran ganga, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si lo ves desde el punto de vista de la solución que te está dando. Sí, y es una solución también para esos mismos administradores, o sea, el administrador puede seguir cobrando su 10%, pero pues puede usar la herramienta de la aplicación, paga 199 pesos y puede hacer más fácil su proceso, ¿no? Claro, va a ser un montón de tiempo. Sí. Totalmente. Ok, Neto, ¿qué habilidades crees que necesita tener un emprendedor dentro de esta industria, pues para destacar y salir adelante? ¿Serán las mismas que un otro emprendimiento normal? Yo creo que sí, o sea, sí tienes que tener, todos los emprendedores yo creo que tienen que tener algo en común, tienes que tener mucho aguante, tienes que confiar bastante en ti, confiar en lo que estás haciendo en tu proyecto, creo que esa es una de las cosas que definitivamente necesitas hacer y pues no detenerte, ¿no? Porque sí son muchos altibajos, como en cualquier negocio, ¿no? Te puede ir mal y te da para abajo, entonces tienes que saber tomar eso y una ventaja, ¿no? Como lo que te digo de que nosotros que nos quieren hackear, nos quieren esto y sí decimos, ah, tenemos que resolverlo, pero al final decimos, bueno, vamos a capitalizar eso de alguna manera, ¿no? En beneficio, tienes que tratar de encontrar, no tienes que verle lo malo a todo, entonces algo así. Es aprendizaje también al final del día. ¿Cómo es el organigrama? Porque me decían, tienes tu socio, tienes tres desarrolladores, no sé si hay más personas en el equipo. Pues básicamente somos, o sea, es mi socio, su esposa, que es la que se encarga del marketing, es la que nos hace todas las estrategias, nos maneja todas las redes y pues yo, no somos los que estamos, digamos, hasta arriba, somos los principales, que somos los que somos prácticamente la empresa, ¿no? Ya de ahí viene un equipo externo que son los programadores, que son los tres programadores y luego viene el equipo externo también de CEO, ¿no? Que ellos son como unas tres, cuatro personas, más o menos, que son negocios, ellos independientes, pero pues van de la par con nosotros. Les dan el servicio y todo. Exactamente. Ok. Y es básicamente ahorita como estamos conformados, digo, y un contador y todo lo básico, ¿no? De un negocio así, también establecido. Ok. Porque, ¿cómo le hacen también? Bueno, ¿cómo le haces tú, no? Porque, pues sigues trabajando en una empresa, ¿no? Con los tiempos y todo, ¿cómo ha sido esta evolución? Sí se me complica, o sea, si es de que le tengo que meter, pues en las tardes, en los fines de semana, ahora sí que mi socio es el que me ayuda un montón y todo lo hacemos remoto, la mayoría de las cosas, ¿no? Una conferencia y pues remoto y vamos a hablar y lo vemos y con mensajes y es como estamos ahí casi casi trabajando, ¿no? No somos el día a día, nos vamos a una oficina y nos juntamos porque no, casi nunca estoy en la ciudad, ¿no? Me toca salir mucho y tengo muchas responsabilidades en mi trabajo también, entonces es como que es parte también de lo que creo que ha alargado un poquito más el tiempo, si estuviera así como que 100% tal vez ya hubiera avanzado un poquito más, pero pues hay que trabajar con lo que se puede, ¿no? Entonces. Y más que el tiempo, o sea, la curva de una app, ya hablábamos al inicio, pues tómate para que ya puedas, digamos, pues dejar tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Y dedicarte 100%. Sí, sí, sí. Sí, entonces es una de las partes ahí complicadas, digo, lo bueno es que mi trabajo, digo, a veces sí termino muy tarde, todo depende, ¿no? Pero sí en las tardecitas, en los fines de semana, me meto, pues me meto de lleno ahí al startup, ¿no? Al proyecto, a ver qué puedo hacer, pero pues en el día pues tengo que encargarme acá de mi trabajo. Claro, no, pues está muy chingón todo eso. ¿Y qué le dirías a un emprendedor, a los que traen ahorita la idea, a lo mejor que traen una muy buena idea, que quieren empezar en el mundo de la startup, créeme que ya aprendí muchísimo con todo lo que nos dijiste, que pues para mí eran cosas que desconocidas, ¿no? Sí. Y seguramente para muchos que también están viendo, ¿qué consejos les darías a alguien que quiera emprender o qué tips antes de? Pues yo siempre les voy a decir que chavienten, que no les dé miedo, que se lancen, echando a perder es como vas a aprender, pero sí que traten de analizar bien, bien lo que están tratando de resolver y como te digo, que hagan un MVP, que vean qué tal funciona, que vayan con conocidos en la industria, que no traten de ir con familiares, porque muchas de los familiares te dicen que todo está muy bonito, entonces trata de ir con gente que está en el rubro, depende de lo que quieras hacer, ¿no? de tecnología y ver si tu solución sí les está ayudando en realidad y creo que eso sería lo inicial por donde tienen que empezar, ¿no? Y pues acercarse a la gente que ya lo ha hecho, ¿no? O sea, que te puedan decir oye, esto cómo está aquí, esto cómo está acá, básicamente yo creo que sería lo ideal. Claro. Y tú personalmente como emprendedor tienes alguna filosofía que crees que te haya hecho pues llegar hasta donde estás ahora, porque digo, no ha sido nada fácil me imagino y pues todavía lo que falta es recorrer, ¿no? Pues siempre he tenido inquietud, siempre, siempre desde chico he tenido inquietud por hacer algo propio, o sea, siempre he trabajado, ¿no? Pero siempre he hecho a la par algo extra, siempre, siempre me estoy pensando hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, siempre con mis amigos, ay, si ponemos esto, siempre ando tratando de buscar un poquito más que sea propio, ¿no? Algo que uno mismo pueda desarrollar, entonces creo que esa parte de la inquietud de estar buscando por hacer algo y por resolver, creo que siempre me ha gustado, digo, en mi trabajo estoy en ventas, ¿no? Mi chamba es vender las resinas termoplásticas, entonces siempre veo proyectos, o sea, yo voy a las fábricas, que fábricas médicas, que industria automotriz, veo de todo, todo tipo de proyectos, siempre estás viendo, siempre estás conociendo, siempre estás viendo ingenieros, desarrollos de productos, entonces conoces muchas cosas muy interesantes y te llenas de ese rollo y quieres hacer algo, ¿no? Claro, y me imagino también siempre andas con ese ratoncito y ya dices, digo, también desde que yo te conozco siempre has, como tú, has estado intentando cosas, Sí, sí. Andas con el ratoncito de que, ah, órale, aquí puede salir esto, o se puede hacer esto, no descansa. Sí, no, siempre, siempre, y haces una si te va bien y luego le paras y luego haces otras y fallan, pero pues de todas vas aprendiendo, no sé, he hecho muchas cosas, pero unas que no funcionaron, unas que funcionaron un ratito, luego ya los dejas, luego le sigues y porque también las personas somos de, empiezas a hacer algo, te gusta y luego a lo mejor después dices, no, me quiero hacer otra cosa, entonces vas evolucionando, pero pues desde la universidad, desde antes de la universidad, pues te van cambiando los gustos, te van cambiando lo que conoces, entonces sí, siempre es ese tipo. Y las oportunidades, ¿no? A veces te van saliendo unas oportunidades mejores que ya no te dan los tiempos. Exactamente, sí, que te salen de repente, sí soy muy así de, soy medio acelerado, de que hay una oportunidad, pues vamos a darle, vamos a ver que, que hay un departamento barato, vamos a comprarlo, ah, que hay esto, vamos a ver que, entonces, como esto que te digo, o sea, salió, yo nunca había hecho una aplicación y por así la locura dije, pues tengo este problema, a lo mejor, pues vamos a ver, me voy a meterme, me puse a investigar y me puse más o menos y órale, y así es como empecé, entonces, le ves una brechita. No, qué fregón. Y ya por último, ¿qué le dirías tú al nieto de 20 años, antes como de empezar este rollo, con la experiencia que tienes ahora y no solamente en los emprendimientos que has tenido, ahorita con el lab, también pues en la chama, me imagino que has aprendido muchas cosas en tus trabajos, ¿qué le dirías a lo mejor que podría cambiar para, no sé, no tropezarse con la misma piedra, hacer el camino quizá más corto? Digo, a pesar de que a veces soy aventado, o sea, en ciertas cosas, sí voy a aventar, en ese entonces a lo mejor también era un poquito de que, ah, la pensaba un poquito más, a lo mejor ser, pues tener menos, aventarte más rápido, ¿no? Sin bronca, sin miedo, te vas a caer, vas a aprender, de todo va a salir algo bueno, de todo sale un aprendizaje, ¿no? Entonces creo que, sí, algo así yo creo que sería como que la idea, ¿no? O sea, muchas veces te digo, me tomaba, incluso la escuela, ¿no? De que, ah, te puedes ir a estudiar a Estados Unidos y, ah, no sé, y así me la llevaba y hasta la última, la última oportunidad, ah, pues me aviento y, ah, que ve, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas como que a lo mejor, ah, no la pienses tanto y aprovecha las oportunidades. Claro, ok. No, pues a todo dar, mi estimado, Juan Nieto, ya para finalizar, me gustaría que a lo mejor compartieras las redes sociales de Rempey, las personas también que vieron dónde lo pueden descargar, si quieres compartir tus redes personales, no sé si sean públicas, si sí, pues adelante. Igual, ¿no? Si estás con la apertura de que alguien que esté viendo este episodio y diga, oye, pues a lo mejor yo traigo este proyecto relacionado a esta industria, si te puede enviar un mensajito o algo, pues ahí que le compartas, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, las redes de Rempey es Rempey MX, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la página de internet es Rempey.mx, ahí nos pueden encontrar, Google, Apple, igual le ponen Rempey, te va a salir, va a ser la primerita que te sale, y el mío, pues es Anieto87, ese es en redes, y sí, cualquiera que me quiera mandar un mensaje, si puedo ayudar en algo, adelante, ¿no? Con gusto, a mí me gusta platicar y si puedo ayudar de algo sería lo mejor. Ya con esto terminamos, nada más agradecerte, igual pues a toda la gente que nos está viendo el día de hoy, esto fue el episodio número 27 con Andrés Nieto de Rempey, no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube. Gracias, gracias, muchas gracias.